barrito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Marca hombre al agua. Una holandesa, una holandesa que las ha palma aquí, 52 años. ¿Cuántos? 52. ¿Has visto los artilugios que se usan ahora? Tira que os grabo. Oye, aquí no hay café, pero hay iglesia, si queréis rezamos, mola. Un poquito de barro que hemos pillado. Fíjate, se han traído los guantes de fregar a los cacharros, mira, mira, totalmente impermeables. ¡Gracias! ¿Dónde vais? A Santiago. ¿A Santiago? ¿Pero sabéis dónde estáis? Ya estáis a 10 kilómetros de la catedral. escucha como hemos dejado la bici mira mira, mira, le hemos quitado todo el barro uy, pobrecilla, como chillaba decía, ay, que gusto ahí, con el galletero de turno si, si, si aquí dormimos nosotros aquí dormimos con Alberto que cierren esa puerta oooohhhhhh oooohhhhhh vamos, Luis, ese llantito a mí me pasa igual, tú tranquilo vamos, chicos que son unas máquinas vamos que se lo ha conseguido chaval vamos a buscar un caldito gallego venga panolo dos coletes y uno solo enhorabuena vaya mierda bici que tienes, tío que guarro eres, mira como la ha manejado nosotros bueno, 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 hemos llegado otra vez bueno, yo estoy llorando también, eh porque esta noche que es una primera vez si, si, que coger un troquillo le estoy diciendo a vuestros compañeros que después paséis todos y probéis un poquito de caso antes de cenar vale, coger un troquito que ya le di la tarjeta ahí ¿Y esto qué es? Son galletitas de almendras tostadas, azúcar y huevo. ¡Mira, mira! ¡Mira qué galletitas! Bueno, son trocitos pequeñitos, muy buenos. A 9 euros en la casa. Llegamos al hotel, ha sido más difícil que llegar a Santiago. A mí no me va a importación ahora. Sí. ¿Deneis? 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 ¿Es un poco que no? Se lo esperan. No, ya he pillado uno que pica. Bueno, pues ya estamos cenando para celebrar que hemos acabado el camino. Hemos pedido unas reacciones y ahora después un par de menús para cada uno. David, que no te saco. Es muy buena, ¿así has visto? Esta sopa es fina. los segundos bueno ya están a media pero madre mía como tengo los ojos de la alergia yo no soy alérgico pero algo me ha pasado y dice vamos a que no es la compostela mira, 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 mira escalera subiendo para arriba bueno ¡Gracias! 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 ¡Y nos vamos! Un poco de ketchup, un poco de ketchup por pedir algo, ketchup. Aquí estamos de paso, en una estación de paso, haciendo la comida de vuelta. ¡Suscríbete al canal!